Puedes hablar. Vente para acá, ya no le grames. Detenle la luz ayer. Bájame el ramo aquí. Es tu derecho, el que te gusta. Gira tantito para acá. Bájame el ramo aquí. Agárrame el destino y destino. Ahora sí le vamos a hablar a la mamá. El pelo. Venga mamá, el cabello. Este cabellito lo hace para sentirse para atrás. Ahí va. Se le viene a la cara. Está el aire para ese lado y se le viene. Sonríe. Perfecto. Ahí va otra. Ahí va. Ahí va. Ahí está. Lo que no hemos visto también es que pegan. Yo te avisé. Otra. 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 siente aquí las víboras quítate un ratito más conmigo ahí así ahí vas a salir mande aquí hay que sacar aquí está una de sus fotos aquí tenemos otra la parte de atrás de su vestido y tenemos el frente aquí vamos a enseñarles su ramo aquí está su ramo perfecto vamos a dejarla que descanse poquito un poquito cansada por el sol y aquí vamos a a finalizar su sesión de fotos